Estamos en el lanzamiento de un nuevo vehículo de Honda Autos del Perú. Estamos con Jorge Oshiro, director comercial de la marca. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Torque a través de Willas Televisión y redes sociales. Muy bien, Nancy. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Gracias, gracias, Jorge. Bueno, la nueva Pilot. Sí, estamos acá contentísimos de lanzar la Pilot cuarta generación, completamente renovada, como puedes ver. Tiene un diseño totalmente más robusta, más sofisticada, que es lo que la gente está esperando. La gente vivía enamorada de la Pilot, pero sí quería un diseño un poquito más robusta y eso es lo que creo que le estamos dando ahora. Y no solo eso, sino que funcionalmente también ha crecido casi 10 centímetros, lo cual hace que esta camioneta sea mucho más cómoda que las anteriores. Si las anteriores ya eran confortables, imagínate esta. Y no solo eso, sino que viene cargada de todo lo último en tecnología, en performance, en seguridad, en confort, en entretenimiento. Lo primero que esperamos es sobrepasar las expectativas de todos nuestros clientes. Honda siempre está pensando en innovar tecnología para estar a la altura, porque nuestros clientes son bastante exigentes, ¿no? Entonces, es lo que le hemos querido dar. Estamos seguros que con esta camioneta vamos a lograr eso. También viene a sumar el portafolio. Ya con esta camioneta sería el tercer lanzamiento del año. Hemos lanzado la CR-B en febrero, luego el Civic Type Park, ahora la nueva Pilot. Y vamos a lanzar dos camionetas más. También viene a sumar el portafolio. Ya con esta camioneta sería el tercer lanzamiento del año. Hemos lanzado la CR-B en febrero, luego el Civic Type Park, ahora la nueva Pilot. Y vamos a lanzar dos camionetas más en los meses que vienen. Los vamos a invitar, por favor. ¿Dónde los ubicas? ¿Tu página web? Sí, bueno, entren a onda.com.pe. Ahí estamos. Nos pueden encontrar también en Instagram, en Facebook. Y así mismo, los invitamos a visitar todos nuestros concesionarios autorizados, tanto en Lima y provincia. Ellos tienen automóviles para prueba de manejo. Estamos seguros que se van a encantar, no solo con la Pilot, sino también con toda nuestra línea. Estoy seguro que se van a enamorar de la nueva tecnología de Honda. Así que los esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias!